CBA T una función definida de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 1 tal que T aplicado un polinomio de grado 2 de la forma A sub 0, A sub 1 X más A sub 2 X cuadrado va a ser igual a A sub 1 más A sub 2 por X con la condición de que A sub 2 sea diferente de 0. La pregunta es, ¿es T una transformación lineal? Vamos a verificar la primera condición, que dice T de P más Q debe ser igual a T de P más T de Q para todo P y Q pertenecientes a los polinomios de orden 2. Entonces, si tenemos polinomios de orden 2, significa que vamos a decir P lo vamos a escribir como A0, A1X, A2X al cuadrado. Y Q va a tener la forma B0, B1X, más B2X al cuadrado. Ahora, aplicamos T a P más Q, que va a ser igual a T de A0, A1X, A2X al cuadrado, más B0, B1X, más B2X al cuadrado. Que es lo mismo que T de A0, B0, más A1, B1, por X, y A2, B2, por X cuadrado. Ahora, aplicamos una transformación a este polinomio de orden 2, para obtener A1, o sea, voy a obtener A1 más B1, más A2, que en este caso es A2 más B2, por X. Pero esto lo podemos escribir como A1 más B1, más A2, por X, más B2, por X. Juntamos S con S, A1 más A2, por X, y S con S. B1 más B1 más B2X. Pero, eso que está ahí, es lo mismo que T de P, y lo que tenemos ahí, es lo mismo que T de Q. Podemos decir entonces que, si tenemos T de P, más Q, es lo mismo que, T de P, más T de Q, para todo P, y Q, perteneciente a los polinomios, los polinomios de orden 2. O sea, o no, la primera condición, para ser candidata a una transformación lineal. La segunda condición, dice, T, aplicado, a lambda, P, debe ser igual a lambda, T, de P, donde P, pertenece, a los polinomios de grado 2, con coeficientes reales, y eso se debe cumplir, para todo P, y también se debe cumplir, para todo lambda, que pertenece, a los reales. Entonces ahí tenemos, se debe cumplir, para todo polinomio, que pertenece a los polinomios de orden 2, y se debe cumplir, para todo lambda, perteneciente a los reales, o para cualquier escalada. Entonces decimos, T, de lambda P, va a ser igual a, T, de lambda, por P, que lo definimos como, a cero, a uno de X, a dos, X cuadrado. Vamos a multiplicar por lambda, y nos va a quedar, lambda a cero, lambda a uno de X, más lambda por, a dos, X cuadrado. Podemos aplicar, y nos va a quedar, lambda a uno, más, lambda, a dos, por X. Pero podemos factorizar por lambda, para obtener, a uno, más, a dos, por X. Pero esto, es lo mismo que T, de, P. bajamos el lambda, y llegamos, a cero, por lo tanto, podemos decir, T, de lambda P, es lo mismo que lambda, desde B, para todo polinomio, perteneciente a los polinomios, de orden, dos, y para todos, lambda, o escalar, perteneciente, a los reales. Como que cumple, la segunda condición, podemos decir entonces, que T, es, una, transformación, lineal. la segunda condición, la segunda condición, es,